En este video sobre Nelson Velásquez, analizaremos varios aspectos de su vida, desde su mala relación con su padre, quien tiene 48 hijos, sus inicios en la música vallenata, la estatua que se erigió en su honor y muchas cosas más. Así que comencemos. Esto es Dumopolis. Primero, la mala relación con su padre, el juglar Aníbal Velásquez. La relación complicada entre Nelson y su papá, el reconocido juglar vallenato Aníbal Velásquez, ha sido objeto de especulaciones y comentarios en el mundo del vallenato. La historia revela que Nelson comenzó su carrera musical a una edad temprana y se destacó como un talentoso cantante y acordeonero. Sin embargo, a pesar de la conexión sanguínea con Aníbal Velásquez, la relación entre padre e hijo ha sido distante y difícil. Nelson Velásquez ha expresado abiertamente su descontento con la actitud de su padre hacia él durante su infancia y desarrollo artístico. Según Nelson, Aníbal Velásquez no se ocupó de él y no desempeñó un papel significativo en su crianza y formación musical. Aunque ambos comparten el mundo de la música vallenata, la relación entre ellos se ha mantenido en un nivel de respeto distante más que en una conexión cercana. En contraste, Nelson Velásquez ha expresado su agradecimiento y reconocimiento hacia Omar Gélez, quien desempeñó un papel crucial en su carrera. Omar Gélez, otro destacado compositor y cantante vallenato, fue fundamental en descubrir y apoyar a Nelson en su camino hacia el éxito musical. Ese respaldo de Omar Gélez ha llevado a que Nelson destaque la importancia de su relación con él en contraposición a su relación más fría con su propio padre. Y atrévete a buscar en mí el sueño que no has podido vivir. No se puede entregar el corazón a alguien que pasa con tanta gente mala que te hiere, que te engaña. Se alegran ilusionándote el alma con promesas que son falsas. En resumen, la falta de participación y apoyo por parte de Aníbal Velásquez en la vida y carrera de Nelson Velásquez ha generado una relación distante entre padre e hijo. La gratitud de Nelson hacia Omar Gélez refleja la influencia positiva que otros han tenido en su desarrollo musical y éxito, mientras que la relación con su padre parece haber sido más bien separada y sin una conexión sólida. Segundo, inicios en la música desde el intérprete de Volvera. Nelson Velásquez, hijo del reconocido cantante y acordeonero Aníbal Velásquez, inició su carrera musical desde muy joven. A la edad de 10 u 11 años, ya estaba muy bien adiestrado en el acordeón, siendo su primera actuación en grupo en San Juan con una agrupación denominada Los Sensacionales. Después de su travesía como acordeonero y cantante por toda la guajira, Nelson Velásquez es conocido en un festival vallenato por Omar Gélez, director de la agrupación Los Diablitos, quien lo llama a formar parte del grupo para ser la primera voz en los coros de Los Diablitos. En 1995 se le presenta la oportunidad de su vida para cantar como solista. Se reúne con el acordeonero Niki López conformando una unión y parten hacia Medellín para poner en marcha sus carreras musicales. Durante ese tiempo, Nelson Velásquez y Niki López participan en un proyecto musical del sello disquero Orquídea Records, llamado Orquídeas Vallenatas, bajo la producción del conocido compositor y director Iván Calderón. El salto a la fama de Nelson Velásquez se consolidó cuando se unió al grupo Los Inquietos, una de las agrupaciones más desconocidas del vallenato. Este grupo, formado en la década de 1990, alcanzó la popularidad gracias a la voz distintiva y carismática de Nelson y a su habilidad como acordeonero. Juntos lanzaron éxitos que se convirtieron en clásicos del vallenato, contribuyendo significativamente al repertorio musical del género. En cuanto a su salida de Los Inquietos del Vallenato, parece que hubo una disputa legal con el grupo. En 2017, Nelson Velásquez fue demandado por el representante legal de Los Inquietos, Jair López, por daños y prejuicios. Según López, Velásquez estaba interpretando temas que cantó en su época con el grupo y permitía que lo promocionaran como Los Inquietos del Vallenato, lo que afectaba a la marca a nivel nacional e internacional. Después de su retiro de Los Inquietos del Vallenato, Nelson Velásquez afirmó que no volvió a tener contacto con ninguno de los integrantes de la agrupación. Nelson es un crítico firme sobre los nuevos talentos en la música vallenata, que lo único que hacen es pegarse de la fama de ellos. En una entrevista concedida a Dímelo Kingo, habló sin pelos en la lengua sobre lo que se está viviendo actualmente en la industria vallenata. Luego comentó lo siguiente en sus redes sociales. Quizás a muchos no les gustó mi percepción sobre lo que opiné de algunos cantantes donde critico la forma de interpretar hoy en día la música vallenata. Lo siento mucho, pero la vida, la experiencia, los años, el talento que llevo dentro, mi voz y mi sabiduría en este tema, me permito hablar con propiedad de lo que le está sucediendo a nuestra música. No es bueno y no se trata de hablar, difamar o de molestarse. Se trata de escuchar, practicar, aprender y de seguro los veré llegar muy lejos. Ejemplo, cuando yo salí en 1995, nadie daba un peso por mí. Y parece mentira, pero los comentarios de otras personas me hicieron fuerte y este llorón se vistió de ánimo. Miré al cielo y juré a Dios que iba a llegar lejos y aquí estoy. Como muchos artistas, con ganas, hoy los hago llorar, reír, tomar y bailar con mis canciones. Solo eso se consigue de la mano y la confianza en Dios, en ti, en la gente que a diario daría todo por ti. Así mismo es, y no le temas al fracaso. Ese solo es el portero de la entrada que vas a conquistar. Gracias. Tercero, la estatua de Nelson Velásquez. Nelson Velásquez, el destacado cantautor vallenato, ha sido homenajeado en su tierra natal San Juan del Cesar con la reciente inauguración de una estatua en su honor. Ese reconocimiento se sumó a otras figuras emblemáticas del vallenato, como Diomedes Díaz, Caled Morales y Alfredo Gutiérrez, cuyas estatuas se encuentran en Valle do Para. La alcaldía de San Juan del Cesar anunció la construcción de esta obra de arte en celebración del impacto de Velásquez en la escena musical, llevando el vallenato romántico a niveles nacionales e internacionales. La estatua fue oficialmente develada el 8 de diciembre en el Parque Santander, coincidiendo con la 46ª edición del Festival Nacional de Compositores. No voy a decir dónde ni nada. Hoy, 12.000 personas están aquí esta noche, amor. ¡Quieta! ¡Quieta! Mañana me pueden mandar a lo que quieran, que yo respondo. ¿Y tú qué opinas de Nelson Velásquez y de estas historias? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! Adiós. 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 Adiós.